Haga un TikTok, su famoso TikTok, el Lomas de Rubí, a ver qué es lo que siente. No queremos ese tipo de corazones, queremos realidad, queremos lo que es realmente la justicia. Desde hace ocho meses el gobierno de Marina del Pilar Ávila canceló el apoyo económico de 4 mil pesos para el pago de una renta a los damnificados de Lomas de Rubí, quienes exigieron este martes a las afueras del Centro de la Cultura de la Legalidad al secretario general de gobierno Catalino Zavala una respuesta clara del por qué les quitaron el recurso sin previo aviso. De acuerdo con la señora Laura Karina, quien es damnificada, la administración anterior cumplió con la entrega de las viviendas a los propietarios de los predios y asimismo se acordó que los posesionarios, es decir, familias que vivían en los terrenos sin ser dueños, también se les entregaría una casa. Mientras tanto, el Estado formalmente brindaría un recurso para el pago de una renta, acción que fue negada a partir de diciembre, un mes después de iniciada la administración marinista. Cuando fuimos por el último pago, el último ayuda que nos estaba dando, la muchacha no nos pudo dar una explicación por qué iba a ser el último cheque que nos iba a llegar, nos dijo que eso era parte del gobierno porque entraba nuevo y que se iba a ver a ver si se nos podía volver a dar. El chiste es de que volvimos a ir y nos dijeron que no, que los cheques de nosotros ya no estaban autorizados y que se iban a quedar allí, que a ver cuándo se podían autorizar. Hemos estado yendo, nos niegan la entrada, nos niegan la agarrada de papeles y pues la verdad no se nos hace justo porque pues también uno fincó su casa con tanto sacrificio. Laura Karin explicó que son alrededor de 39 familias las que enfrentan la misma situación. Se quedaron sin casa y sin el apoyo de la noche a la mañana. Por su parte, el señor Ricardo Montiel, quien es secretario del Comité de Víctimas Indirectas de Lomas del Rubí, informó que el gobierno anterior entregó 144 viviendas y quedaron pendientes arriba de 30. ¿Por qué señalo víctimas indirectas? Porque somos los que vivíamos en el mismo predio de la familia dueña del predio que afortunadamente la indicación que dio el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de otorgar 144 viviendas, el cual ya tienen un techo digno y seguro. Ahora, los que tenemos cuatro años, ocho meses, estamos en la calle, no tenemos absolutamente nada. Los damnificados señalaron que han buscado en reiteradas ocasiones una respuesta clara por parte del gobierno estatal, pero no lo han tenido. Es por ello que hicieron entrega del documento a los representantes de la Sectaría General de Gobierno del Estado. Con imágenes de Andrés Gamboa, para Primer Sistema Noticias, reportó Carolina Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!